El Diablo El Diablo El Diablo Por un pulso 500 pesos de entrada El Diablo El Diablo Eso es un disparate, un sin sentido y un sin razón ¿Cómo así? Bueno, que bien, saludos. Aquí estamos una vez más en el encuestazo con el chico Sandy, que soy yo en la avenida. Hoy tenemos el encuestazo hoy lunes, señores. Y es lo siguiente. Supuestamente, los bancos, para poder aumentar seguridad en sus bancos, van a cobrar entrada ahora cada dominicano. Si usted va al cajero o va a depositar, tendrá que pagar 200 pesos de entrada. Hay bobo en República Dominicana. Recuerden, si desea, por ejemplo, vestir bien a la moda, ahí también está la gente de Grand Sport, Grand Sport, el tenis, la gorra, el tichel. También si deseas un buen vehículo, gente de Buena Tempor, aquí en esta América, número 60, gente de Buena Tempor. También si deseas una pasola o un buen motor, Tabárez Peña, señores. Allá en los sinazoles, Tabárez Peña. Y si deseas también imprimir algún tichel, algún bordado, algún obsequio para una persona específica, ahí también está la gente de impriarte, impriarte. Vamos a ver en este momento el encuestazo con el chico Sandy. Supuestamente, los bancos van a cobrar la entrada ahora 200 pesos por persona. ¡Ay, bobo! Vamos ya. Maestro, ¿cómo se llama? Miguel González. Miguel, el banco, a partir del lunes ahora, van a cobrar la entrada a todo el que entra en los bancos, entrada. Usted va a entrar al banco a depositar o va a buscar, por ejemplo, al cajero, tendrá que pagar 100 pesos por entrada. Yo no guardo el cuarto en banco. ¿Eh? Yo no guardo el cuarto en banco. ¿Eh? Yo no guardo el cuarto en banco. ¿Ya no te lo guardas? Yo, mi cuarto yo lo consigo los datos de una vez, mi cuarto. Yo una vez. Eso es del día a día. Ya, todo el tiempo. Esa es mi vida. Y pero no es un abuso de parte del banco eso. Demasiado. ¿Eh? Demasiado abuso. E inclusive va a... Si usted va a depositar, ¿usted no paga para depositar? 200 pesos por la entrada. Oye, yo no hay que pagar nada. Mejor no guardo mi banco. Claro. 200 pesos de entrada es un abuso, mano. No. ¿Eh? Yo no pago... Yo no doy mi cuarto a nadie. A nadie yo yo mi cuarto. El cuarto me lo doy yo muy forzado. Y que para el cuarto hay que pagar un banco. Ni a buscar. Ni a buscar. Es un abuso. 200 pesos de entrada. No se puede. Oye, mano. No, y también van a... Y van a seguir también fotos dos por dos y también currículum vital indica ahora. Ah, pero hay que matarlo a todo. ¿A quiénes? A toda esa gente, hermano. ¿A el banco? Sí. ¿Entradas? ¿Los bancos? Sí. Diablo. Este país se lo llevó el diablo, pues. ¿Eh? ¿Cómo fue? Este país se lo llevó el diablo, si es que van a poner un banco. Ya usted sabe. Hay problema. Para poder hacerlo, ¿van a cobrarle cada dominicano de entrada a los bancos ahora? ¿Cómo? Ahí sí. ¿Y qué comisión le van a cobrar a la gente? Es 500 pesos por entrada ahora. Cada persona en los bancos. Es un abuso, un abuso realmente. Bueno. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Cuando uno vaya a hacer un depósito, ¿tiene que dejar 500 también? Obligado. Si va a depositar o va a sacar al cajero, son 500 que tiene que pagar ahora. ¿Cómo? Bueno, pues se jodieron los bancos. ¿Qué va a hacer uno? Dejar el dinero debajo del colchón, se supone. No, por eso está bien si a Binader lo va a pagar nuestro presidente. No, tú y yo lo vamos a pagar. No, pero el presidente que no va a suceder a eso. No, no, no. Si yo voy al banco a depositar, por ejemplo, o voy al cajero, hay que pagar 500 pesos de entrada o lo llamo. Oh, bueno. Miñe va a pagar eso entonces. ¿Quién es? Miñe. ¿Miñe? ¿Quién es miñe? Miñe, Mota. Oye lo que hay. El gobierno para acabar con los robos en los bancos, van a poner ahora entradas. Tú tendrán que pagar entradas para entrar a los bancos ahora. ¿Tu opinión? Mucho mejor todavía, pero yo te voy a decir algo. Si a nosotros los pobres nos roban, no pasa nada, no hay esa fuerza de policía que es rápido, como lo están haciendo ahora mismo con los policías, de una vez aparecen los ladrones, aparecen todos y hasta los matan. Tú no me entiendes, bebé, que para tú un grado al banco a depositar o al cajero, habrá que pagar 500 pesos ahora con la entrada. Ah, no, eso está mal. ¿Pregúntame, pregúntame? ¿Qué pone? ¿Abajo del colchón o en los cuartos? ¿Eh? ¿Abajo del colchón yo lo guardo? ¿Y por qué no es tu pagar un par de pesos y ya? ¿Pero y por qué? ¿Y por qué hay que entrar? ¿Y por qué hay que pagar? Ah, pues por un cine que vamos. 500 pesos de entrada ahora. El diablo se lo va a llevar. Por uno lo podemos pagar todo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El diablo se lo va a llevar a todos los bancos. ¿Y por uno podemos pagar todo? Exactamente. Eso está mal. ¿Y el pobre puede pagar 500 pesos para entrar? ¿Por un cine que vamos a ver? ¿Vamos a pagar para qué? Hasta para tirar dinero de los de uno. Un servicio que hasta uno me... Ellos mismos, el mismo banco... ¿Están que están burlados? Resuelven con los de nosotros. ¿Sabes lo que hay que cobrarle a un infeliz como tú, por ejemplo? Como nosotros, que no estamos cayendo. No somos infeliz. Que están de coñangados los dos, que están de gricajados, que dan pena, que dan vergüenza. ¿Dupendo cuarto en la calle? Cobrarle 500 pesos para entrar y eso es lo que... ¿Para entrar al banco, mano? Deberían estar presos en Hollywood por atores. ¿Pero quiénes, quiénes? Los esos, los de banco, los gente de banco. ¿Los banqueros, los banqueros? Son unos abusadores. Mejor los guardan los huecos choncos, como dice el panameo. Oye, presos en Hollywood. ¿Quiénes? Por atores. ¿A quiénes? La superintendencia de banco. Disculpe brevemente para la cámara con Chico Sandy, si es posible. Máser, ¿cómo es su nombre? Miguel. Miguel. Miguel, para acabar con los robos, o para evitar un poco los robos en los bancos, los bancos acaban de publicar ahora. Porque supuestamente van a cobrar la entrada cada dominicano en los bancos, para poder pagar la seguridad de los bancos. ¿Su opinión cuál es? Cobrar entrada para entrar al banco. Para entrar al banco. ¿Usted va a depositar o al cajero, por ejemplo? ¿Pero para qué? ¿Para evitar? ¿Que para evitar los trabajos? ¿Para poder pagar la seguridad extra ahora? Bueno, bueno, eso está raro, está raro ahí. Está raro eso. ¿Eso cobra impuestos para entrar al banco? ¿Eso no pasa por la entrada? No, eso no es cierto. Está mal, chicos, tú sabes. Pues, no lo apoyamos. No lo apoyamos porque realmente los bancos viven quitándole impuestos sobre impuestos a uno. Entonces, para uno entrar y que un banco no es posible que haya... Bueno, pues, está bien y que pongan más persecución y pongan más seguridad. ¿Que tengan más qué? Más persecución y más seguridad y revisar a la gente cuando entran al banco. ¿Me entiendes? Porque uno nunca sabe, el enemigo está en todos lados. 200 pesos de entrada ahora, cada vez que tú entras al banco. Bueno, está bien, está bien. ¿No te importa eso? No, porque imagínate. Tienen que coordinarse, tienen que poner una regla, ¿me entiendes? Y les voy a decir algo, que los abinaderes se pongan en la sintonía y que no estés poniendo la cosa cara. ¿Y no es mejor pagar a la salida, no a la entrada? No, no, a la entrada. Si tú entras al banco, 200 pesos obligados. Pero la salida es mejor. Ahora es un abuso, pienso yo, ¿verdad? Supuestamente el gobierno ahora para entrar a los bancos va a exigir entrada, que pague la entrada para los bancos. Bueno, pero es que querían la gente, no lo querían cambio, cojan cambio. Ese cambio es que está bueno para los que les gustan el cambio. Ay, si, para usted entrar a un banco ahora tiene que pagar entrada, obligado. Esa es, esa es represión. Represión. Esa es represión. ¿Y quién más ha pagado su chelito para entrar a un banco, si ellos viven de nosotros? Eso es imposible. Además también van a exigir ahora fotos 2x2 ellos, los bancos. Sí, eso está bien, está bien, lo veo bien la foto. Y también currículum vital. Está bien lo currículum, está bien. ¿Te gusta? Sí. Un saludo a mi gente de Ranchadero, Diego Yubin, que me vean aquí, en la broma del chico Sandy. Todo bien, gracias. Vamos ya, vamos ya, Harry. Eso es un disparate, un sin sentido y un sin razón. ¿Cómo así? ¿Cómo me van a pedir a mí en un banco de que...? Entrada, hay que pagar entrada ahora. O sea, que vaya cajero o vaya también a depositar. Tendrá que pagar entrada a partir de la mañana. Eso es un chiste tuyo, ¿verdad? No, no, hermano, mira lo va ahí en la cámara. No, tú sabes. Eso es para aumentar la seguridad en los bancos. Tú estás jugando, chico. ¿Sí? Tú estás relajando. No, no, de verdad, es opinión real. No, mi opinión real que eso es un sin sentido. No, eso no está bien, mi hermano. Eso no está bien, ¿por cómo van a cobrar 300 pesos? ¿Por entrada? ¿Por entrada? Sí, me lo voy a ir por entrada. No, no, eso está mal. Si va al cajero siempre... Hay un error ahí. No, 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 mira lo ahí. Está publicado. Varón, hay un error ahí. Todo el que entra al banco va a tener que pagar entrada. Entiendo. Si fuiste al banco dos veces al día, tiene que pagar dos veces al día. ¿Y quién va a facturar eso para pagar dos veces al día al banco? No, no. ¿Y los que no facturan? No, no. ¿Para eso? No para entrar. No para entrar. No para entrar. Van a mandar otra gente. ¿Tu opinión real, cuál es? Que eso está mal, que no puedan cobrar entrada. Van a exigir también fotos por los acá dominicanos que vayan al banco ahora. Bien. Y también un currículum. También está bien. ¿Te gusta la idea? Claro. Bendiciones. Saludos, Maestro. Buenas tardes. Disculpe. Para la cámara con el chico Sandy en este momento. En el Cuestazo. ¿Cómo es su nombre, Maestro? Domingo Moreno. Venga acá, por favor. Cuidado ahí, Maestro. ¿Domingo es su nombre? Sí. Domingo, mire la cámara aquí, por favor. ¿La vio la cámara? ¿La está viendo? ¿Eh? Sí. ¿La vio? Sí. Ok, gracias. Seguimos por aquí entonces, señores. A mí no, porque yo no tengo ninguna clase de banco. No, 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 no. Para tú entrar en un banco, por ejemplo. ¿Para tú entrar al banco? Sí. No, eso está mal. Van a cobrar de entrada. Eso está mal, eso está mal. Eso está mal. ¿Para qué tienen que estar cobrando para tú entrar al banco? Es un abuso, pero también es bueno para... Es mejor también para el ciudadano, para proteger al ciudadano. Tú al banco hoy, paga 200. Sí. ¿Va mañana paga 200 más? No, mi amor, no es permitido. Sí, pero ya anunciaron eso, mi amor, como un acuerdo. No, que no debe, no se puede hacer ese acuerdo. Pero una cosa piensas tú, otra cosa... Es que no se puede. ¿Qué tú vas a hacer, mi amor? Bueno, si lo aprobaron, está todo bien. Está aprobado ya. Entrate al banco, 200 pesos obligados. Pero por el motivo de los robos que han pasado. Sí, para recuperar los cuartos. Que no es permitido, digo yo, que no se debe. No se debe, pero lo van a hacer. No. ¿Eh? No, no se puede. Ustedes ya tienen que ponerle su sueldo a ellos. No, no. A cada dominicano le van a quitar 500 pesos para entrar ahora al banco. Ah, pues ellos van a tener millones entonces, Sandy. Es un abuso, pienso yo, ¿verdad? Claro. Tú tienes tu par de pesos en el banco, ¿verdad? No, yo no tengo cuenta en banco. ¿No tienes cuenta en banco? No. ¿Y por qué? No. ¿Eh? Estoy bobo. ¿Estás bobo? Está bobo. ¿Tu opinión entonces? ¿No te gusta la idea? ¿Eh? Para tú entrar al banco ahora, como a buscar un par de pesos cajero, depositar 500 pesos, oíste. Es un abuso, pienso yo, ¿verdad? Es un abuso, claro. ¿Habla Maduro? Claro, claro. ¿Habla como un hombre hoy? No, lo que pasa es que vengo troteado de la calle. ¿Estás troteado? Sí, no, estoy bobo, tú me entiendes. ¿Estás bobo y troteado? No, troteado, no, sí, no, tú me entiendes. ¿Trooteado o bobo? No, que tengo un bobo, ¿eh? ¿Tú me entiendes? ¿Tengo un bobo? Sí. ¿Y cuál es el bobo, tío? No, tú ves que me voy a irme de ahí, de Andri, tío, me voy a irme, estaba trabajando. Ok. No, así, no. ¿Tú vas al banco, tienes que pagar a entrada obligado? No, porque no vas a pagar, chico Sandy. O sea, que vayas a pagar o llevar cuarto o a buscar. Oh, nosotros vamos a buscar, depositar, a pagar, hacer esto, pero no pueden cobrar entrada. ¿Por qué entrar? ¿Por 200 por entrada, 200? No, por 200, pero mi... Para yo monté un pasajero de 200, muchachos, tengo que llevarlo ahí a Venezuela, allá. Allá, kilómetro 9, mínimo. Es un abuso, se están pasando. Ay, pero obligado, chico Sandy, por eso que se están metiendo en los bancos. Dime tú, no hay de otra, a los cuartos, a los cuartos. A los cuartos, a los cuartos. Hay que buscarlo por donde sea, ahí. ¿Dónde sea? Claro. Claro, a los... ¿Cómo se llama? A los más caros. A los más caros. Bueno, ahí está, ahí está. Podemos ver aquí en República Dominicana qué la gente piensa, qué la gente opina, qué opinan los clientes de los bancos cuando decimos que supuestamente los bancos van a cobrar los 100 pesos de entrada para poder aumentar la seguridad de los bancos, señores. Hay bobo ahí. Recuerden, si quieren, por ejemplo, una carne de parrilla, una longaniza o caparrillada aquí en República Dominicana, también si deseas un buen vehículo, un carro, una llepeta, gente buena, una buena pasola, un buen motor. Ahí también está la gente de Tabárez Peña, allá en la monumental número 5. Y además, también si deseas imprimir un logo o un bordado, un bichel con tu logo o una taza, lo que sea, imprillarte, suscríbete y también activa la campanita. El encuestazo con el chico Sandy. ¡Que vainilla!